Un lindo viernes, un lindo fin de semana para todos donde quiera que estén, lo que vayan a hacer, que el Espíritu Santo de Dios los guíe en todo, haciendo declaraciones de vida, haciendo declaraciones de paz, de amor, de unidad, que el Espíritu de Dios les guíe a toda verdad. No te dejes distraer del propósito con que Dios te ha llamado y permite que Él te lleve a aguas más profundas y prepárate para un nuevo tiempo donde el Señor va a hacer que te metas más profundo y los dones se manifiesten a través de tu vida para la gloria de Cristo. Isaías capítulo 44, versículo 3 al 5 Regaré con agua la tierra sediente, con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá pertenezco al Señor y otro llevará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor y tomará para sí el nombre de Israel. El Señor mismo se encarga de regar el agua de vida sobre toda la tierra que Él nos ha dado, la tierra que somos nosotros y la tierra de nuestra familia, llena de arroyos. Él llenará cada vida y tú verás la gloria del Señor resplandecer sobre aquellas personas y sobre las familias enteras, sirviéndole al Señor, porque Él derrama su espíritu sobre nuestra descendencia. Así que tus hijos y tus hijas le pertenecen a Dios y dirán, yo soy del Señor. Así lo declaramos y así lo proclamamos. Toda nuestra familia declarará, yo soy del Señor. Por eso hacemos declaraciones de poder y damos gracias a Dios desde ya, porque el pozo de boca chica brota agua de vida para la sed del sediento, el agua de vida espiritual y el agua física. Y yo declaro sobre tu casa que el pozo de vida del Espíritu de Dios hace que fluyan las aguas salutíferas sobre tu casa, para que seas sanado desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies, que el Espíritu de Dios traiga sanidad ahora mismo, se quite toda enfermedad en el nombre de Jesús, seas limpiado de toda maldición genética sobre tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo entre los muertos para la gloria de Dios Padre. Gracias Señor poderoso, porque en ti confiamos Señor y porque tú eres el Señor de nuestra vida y declaramos, pertenecemos al Dios de Israel. Amén. Un abrazo. Les amo.